Un paso doble tengo que hablar y que cantarte Unas letrillas que sigan este compás Desde aquel día calle que me enamoraste No había manera de dar un paso pa' atrás ¡Vámonos! ¿La vez se ha bajado ya de una vez? ¡Vámonos! ¡Una! ¡Dos! ¡Dale! ¡Dos! ¡Vámonos! ¡Dos! Que no tiene grasa, y luego el Ignacio te vale una pata No comas cochino, y comas gamba La tierra, no olvidarse de la tierra Pero yo miro a mi Gordi, y de la tierra me olvido Y me acuerdo del menudo, de los potajes y del cocido De pata negra, de pata negra, mi Gordi tiene la pata negra No porque sea de 5 J, es porque ella tiene cangrena De pata negra, de pata negra, mi Gordi tiene la pata negra No porque sea de 5 J, es porque ella tiene cangrena ¡Marriga! ¡Marriga! ¡Bonita de caír! ¡Marriga! 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 Bueno, gracias por venir a esta posibilidad Vamos a empezar con dos cumples de charcutería Primero, choricito ibérico y mortandelita ibérica de segundo Para que vayáis corriendo justicia De nada que lo que hay aquí ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A ver! ¡Vámonos! 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 ¡Ese! ¡Vámonos! 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 Conozco una sorterona que le cocino todo le gusta Y es capaz de comerse hasta los ojos y las pesuñas Flipa con el cocino, la butifarra y con la pringa Con el menudo y con la bolsilla Ella es calucina Y lo que más le gusta lo tengo muy claro Ese gustito que a ella le dé a un buen chorizo de cantipado Que me gusta magrearte y besarte y chuparte En todas partes de tu cuerpo Que quiere que hagas y yo de siempre he sido muy puerto ¡Puedes aplaudirle, puedes! ¡Qué decepción! ¡Qué decepción más grande! ¡Qué decepción más grande! ¡Qué decepción más grande yo me llevé con esa noticia! ¿Cómo fuese posible que Ricky Martin sea mariquita? Toma el cuerpo que tiene y lo guapito que es el chaval Por timadero que haya salido ya del armario Pero lo de muchacho es que tiene tela Cuando da un concierto que me llega Pide una barra de mortadela Que me gusta más que arte y besarte Y su parte, todas partes de tu cuerpo Me quiere que haga si no te sirve, si no es un cuerpo Y ahora, vamos a entrar Esto es muy fácil ¿Quién quiere que haga si no te sirve, si no es un cuerpo? Una, dos y tres ¿Quién quiere que haga si no te sirve, si no es un cuerpo? Y a colación Vale, vale ¿Qué? Después Porque yo tengo mi cultura Y ahora lo voy a demostrar Juan, yo tengo mi cultura Aquí hay de todo Primero charcutería Ahora es política de cultura y después la política Yo tengo mi cultura Yo tengo mi cultura Yo tengo mi cultura y cuando quiera te lo demuestro Sé que fue Felipe II, Carlos V y Camino VI Yo tengo dos carreras, se llaman corte y confesión Tengo muchos cursos porque yo hice hasta el octavo Lo que me resulta un montón de raro Que con el currículum que tengo yo lleve 30 años en el pájaro Que me gusta más crearte y besarte y subarte en todas partes de tu vida ¿Qué quiere que haga si yo de siempre sigo muy fuerte? Y ahora, a ver si es el cinete A ver si es el cinete El cinete o los siglos Tengo un niño de 15 años que está enganchado en el gran hermano Una prueba cada semana le pongo yo pa' que haga Y si el niño no la supera Semana que está yo sin comer Se le ha ido el coco Y está confesivo Que es un corruzante Con mi niño tengo Un serio problema Y es que el hijo de la gran puta hace dedos Y hasta con la abuela Que me gusta más crearte y besarte y chuparte Con cara de puerco ahora, con cara de puerco Que quiere que haga si yo de siempre sigo muy fuerte Y ahora, a ver si es el cinete Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, chico Hola, hijo Bueno, ¿ya va montando el papel? Yo veo que hay mucho guarro suerte, pero bueno Sí, sí, sí Bueno, que no os guste me puede decir Cerda, cocina, marrana Cerda, cocina, marrana Todas juntas Contra mí Cerda, cocina, marrana Cerda, cocina, marrana Cerda, cocina, marrana Pa' mi y pa' tu hermana. Y pa' la tuya. Gracias. Ya tiene conmigo bastante. Vámonos. Con la crisis que le demora la política. Cultura a la política. Vámonos, Policía. ¿Dedicarla para dominada? ¿Dedicarla para dominada? ¿Dedicarla para dominada? ¿Dedicarla para dominada? No, no, no. Sí, sí, sí. ¿Para dominada? Sí, sí, sí. Parada obligada. Sí, sí, sí. Parada obligada. Ah, parada obligada. Vamos a parar un poquito. Elena. Parada obligada, ¿no? Sí. Vámonos. Con la crisis que tenemos. Que a este le va a gustar el telecarnolí. Vámonos. ¡Vámonos! Y después va a ser y se... ¡Vámonos! Con la crisis que tenemos. Con la crisis que tenemos gastan dinero en el Senado. Traduciendo varios idiomas. Todo lo que dicen eso es atado. Se ponen un pinganillo. Pa' ver lo que dice el catalán. Traducen su carrera. También el galo ego. Ya está el valenciano. Eso solo tiene una gran ventaja. Que por fin ahora todo el mundo vamos a entender lo que dice Fraga. Que me gusta matriarte y besarte y chuparte en todas partes de tu cuerpo. ¡A boca llena! Que quiere que haga si yo de siempre he sido muy puerto. ¡A boca llena! 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 José Luis Zapatero con el gobierno está desbordado. Y se fue al Vaticano a ver si el papá hace un milagro. Que encendió tantas velas que la criatura se iluminó. Fíjese mi inicio. Que yo estoy seguro. Que la luz he visto. Y le dijo al Papa. Que no se ha respeto. Aprovecharé que la luz he visto. Para subirla otro 10%. Que me gusta matriarte y besarte y chuparte en todas partes de tu cuerpo. ¡Qué alegría para mi cuerpo! Que quiere que haga si yo de siempre he sido muy puerto. ¡Gracias! ¡A boca llena! ¡Gracias! ¡Hero cojadas! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vámonos! ¡Ahora vamos subiendo el tono de los cúlios! ¡Gracias! Ya estamos ya metidos en el papel, somos todos puercos, macochinos y marrenos, vamos metiéndolo ya en el papel, posiéndolo con los niños, que se hagan los cuchillos, vamos, no, esta tía es muy puerca. Dale. Esta tía. Esta tía es muy puerca, se le notaba desde chiquita, siempre tumba el falco, porque así dice, está más fresquita, todos los días llegan a mierda, porque es una cerda de verdad, les da lo mismo, que es la critique, eso no lo afecta, pero hay una cosa, que sí le molesta, y es que alguien le diga a ver si te lava, que no veas todo como te afecta, que me gusta madrearte, crearte, y besarte, y chuparte, y chuparte, con las partes de todo el mundo, que quiere que haya sido de siempre, he sido muy puerto. ¡Vámonos, que antes de ver! Sigue la infantalena. Sigue la infantalena, soñando con un buen principito, que a ella la quiera mucho, y de vez en cuando de un repasito, tiene que ser un muchacho que la respete a ella de verdad, que sea cariñoso, que sea educado, con buena presencia, y que se comporte como un buen mayote, pero en realidad lo que necesita la infantalena es un principote, es que una madrearte, y besarte, y chuparte, con las partes de todo el mundo, que quiere que haya sido de siempre, he sido muy puerto. Jesucristo que ya está que la computadora haромbrado, ¡enhorabuerto! Que nos acompañe a este centro de economía... ¿ ni su juicio amigo? ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien ! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ librarian! ¡Claro runner! ¡Bien! ¡F cuales! Bueno, bueno, vamos a seguir con esta guarrería candidata, que bueno, estoy calado. Pero después me sorprendo, ese soy yo y hay dos otros. ¿Cómo de esta cerdita? Vámonos. ¿Cómo de esta cerdita nos aprovecha? Voy a contarle que tú la miras a ella y nada más verla te entra al cabre. Aprovecha esa manita y la oreja pa' una pringa. Las paleguillas, los dos jamones y las costillas. Todo se aprovecha de esta guarrilla. Y si tiene la regla, ella aprovecha que hace tres kilos de morcilla. Que no le da la cerdita, ni cocinan, ni marranas, porque la gorda se enfada. Nada más que hay que verla pa' darse cuenta que lo que es una peazo guarra. A Catia le gusta el seso y lo practica a coba ahora. De la cual se ya está comiendo o está poniendo una lavadora. Llegando a los carnavales, que es cuando se desmadra del co... Si tú se lo pides, se le hable de pata. Ella en un momento, y es que se vuelve loca. ¡Ay, para todos ustedes! Siempre enfermerillo. Y le han sacado de chocho más de 10 kilos de papelillo. Que nadie le debe ser tan ni cocinan, ni marranas, porque la gorda se enfada. Nada más que hay que verla pa' darse cuenta que lo que es una peazo guarra. Esto sí que es una peazo guarra, esto sí que es una peazo guarra, esto sí que es una peazo guarra. Esto sí que es una peazo guarra. ¡Cuando yo diga, cuando veamos que se lo tiramos o se lo tiramos, pero se lo tiramos, Puñadito a puñadito. ¡Vámonos! ¡Papelito gaditano! Esto, por ser un público maravilloso y que tenés mucho aguante más que yo, que os llamo a poder que le toque, esto va de corazón para todos vosotros, ¿vale? Venga, vámonos. Espero que me guste. Si no después, me hacéis una patancita contigo. ¿Váis a tener que comer los dos pedecitos? Sí, vamos a ser contigo. ¡Vámonos! 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 Porque lo siento desde chiquillos a esa cosa tan sencilla de nuestra fiesta como son los papelillos ¡Papelillos gaditanos! ¡Tan color y tan belleza! ¡Vámonos! Que vuelan por todas partes y no sé cómo lo hacen pero su gran mayoría terminan en mi cerveza. no hay nada más no hay nada más agradable que charlar con un amigo y que su niño te lance en la boca papelillo papelillo que son del carnaval ¡Vámonos! 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 Somos cocinos sin y goteros y esta cocina es la mejor del mundo entero mira que cuerpo mira que grasa y sobre todo fíjate que par de callas y sobre todo fíjate que par de callas toda la vida Aquí suceso, bebiendo agua y comiendo bolas de piel Mucho ejercicio, hasta la forma Para que luego venga alguien y me coma Para que luego venga alguien y me coma Yo no sé quién se inventó, que donde a gusto estoy yo He metido en una bañera Si de verdad, donde yo te a gusto En un jacuzzi magreando un par de negras Pringue, lo que tú tienes en el cuerpo es mucha pringue Hay que ver Pringue, esa pringue que te sube la tensión Y te la colesterol Pringue, veinte años lleva cinco mercenas Y se lo comerá Por eso entenderá Que le entre el titán y por detrás Ah, otra vez quiere que se preñe Ah, a ti qué coño te va a violar Si alguien se quiere encominar Ella siempre dispuesta a estar Pero de quien va a morir Encima suya lo florela Y se lo comerá Y se lo comerá Es que estás Todavía morado Es que estás Todavía morado Si se mueve La calle cuando anda Es que estás Todavía morado Si la copa Ya le trae como el agua La camisa La lleva llena mama Es que estás Todavía morado Todavía morado El cantante đây Es que nuestras Todavía morado Es que nos deciden Es que piensas lodores ¡Una maravilla! ¡Cuantos pa' ti, pues to' pa' ti, José María! ¡Gorda, a li hela que no tenemos dos días! La conga del cocino la viene barreando La conga del cocino la viene barreando Si con los cocinos te quieres divertir Unes a la conga, te va a caer La conga de Pechino, la gente va reando La conga de Pechino, la gente va reando Como mi conga, es tan fenomenal En vez de ir pa'lante, vamos a ir pa' atrás La conga de Pechino, la gente va reando La conga de Pechino, la gente va reando Yo sé que mi conga es un batinazo Porque este año dos mundos vamos a ver un puntazo La conga de Pechino, la gente va reando La conga de Pechino, la gente va reando La conga de Pechino, la gente va reando Esa manita, ¿qué hace? Manita arriba No sé cómo existe un hombre que pueda friarse en ti La Pai, la ley, 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 ley La Pai, la ley, 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 ley La Pai, la ley, 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 ley La Pai, la ley, 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 ley Con gustito Una vez más Amor 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 No hay amor Se van los cochinos Ya se van marchando No sé que a ti el hambre ya que vaya entrando Se va la cochina con mucho respeto Sorda, sorda Que luego le compré un libreto Y nosotros tenemos ya más confianza Venga con la casta el cagado una matanza Y la compañía Es el fulanito se tiene en su panza Por fin ya llegó el momento Enróllate, pisa mía Ya puedes comprar un libreto No lo dejes pa' otro día Que si tú no te enrolla, te asucho A la gorda, te asaguaré Que si tú no te enrolla, te asucho Y la gorda, te asucho Que si tú no te enrolla, te asucho Y acorde a la gorda, te asucho Y acorde a la gorda, te asucho Y acorde a la gorda, te asucho Que si tú no te enrolla, te asucho Vamos Gracias por ver el video.